Hola clan poderoso, aquí os traigo un vídeo de productos terminados, mirad cuántas cosas que hay productos navideños y productos que no ahora ya hemos terminado todo lo de navidad, por fin, pero ha durado mucho lo primero que os enseño es este panettone, este me parece que era de kilo, a ver si lo pone por aquí bueno, panettone clásico, creo que sí que es el grande que es el de kilo nos duró muchísimo la verdad, estaba muy bueno, lo comimos de postre a los domingos por eso duró tanto, era el postre de los fines de semana después de Lidl compramos estos tallarines al wok, que estaba de 30% y los probamos y la verdad están bien, son de dos raciones, por si un día no tenéis ganas de cocinar se hacen en el microondas en nada, en dos minutos y ya está preparado tienen también arroz de delicioso si os interesa después de los vegetarianos de la marca Avemondo cogí estos bites, bites, como lo queráis llamar, con flakes, que llevaban una salsa sweet chili una salsa chili dulce y son un tipo como nuggets, pero nuggets vegetarianos están hechos con vegetales, no llevan nada de carne por la verdad están buenísimos, parece que te estés comiendo unos nuggets también está vegan pizza, que es una pizza que van dos, es una pizza de verduras con espinacas, tomate, champiñones, la verdad estaba muy buena de estas todavía me queda una, pero he sacado ya la caja porque dentro van individuales con plástico y así no me ocupa tanto en el congelador esto otro acierto, también un kilo de polvorones, los enseñé cuando la compra pues por fin los hemos terminado, también han durado mucho la verdad estaban muy buenos y creo que si vuelven a estar el año que viene, repito bueno, este año, claro, estas próximas navidades como este turrón también, que era de cacahuete, no de almendras, pero era con chocolate y estaba buenísimo también, si lo traen también estas navidades, lo vuelvo a comprar después este vermut, que este vermut se lo regalamos a mi papá para el día del padre y lo estuvo guardando, guardando hasta las fiestas y nos ha durado bastante este vino libertario, también es un vino de aquí de España, de la mancha, un vino tinto que también estaba muy bueno, a mí no me gusta mucho beberlo así que me lo he bebido con gaseosa, todo esto que os enseño es de Lidl, después también había este vinagre balsámico, que me lo pillé de un cupón de la app de Lidl Plus me salió bastante bien de precio, no sé si me salía por un euro así para las ensaladas, si os gusta el vinagre que no sea tan picante un vinagre más dulce, el balsámico es lo mejor después hubo una de estas de 30%, me cogí esta salsa barbacoa y esta de pimiento y pepino, la verdad las hemos puesto tanto en pastas como en ensaladas y están muy bien también estos champiñones, que sale bien en este hemos comido para dos personas, compré dos botes, todavía me queda uno y podéis mirar que para un acompañamiento, para dos personas da el bote seguimos con hacendado, de mercadona tengo esta salsa mexicana que esta la compramos para dipear con los nachos y eso y también lo probamos con cosas asiáticas, rollitos de primavera, para las guiozas y la verdad está muy buena después este de queso azul de untar que este también lo compramos también para navidades para hacer biscotes, aperitivos y eso y también ha durado bastante después el turrón duro de hacendado que este te vienen dos y la verdad estaba muy bien es más finito, no es tan duro y se puede comer muy bien no es de romper dientes y el de coco, que es uno de mis favoritos que también ha durado hasta ahora después del lote de mi novio me trajo estos que estos son de marca, el picó el de Gijona y el de Alicante auténticos este no es turrón blando, turrón duro no, no, este es Gijona, que es el blando que es la, digamos, la marca, la original veis aquí que lo pone, Gijona y este es el de Alicante que son de original de estos sitios después esto es de Gema de esa tienda que os digo que hay de todo un poco cosas para la casa, comida y eso que esto era una mermelada de fresa que estaba buenísima esta la trajo mi hermana que le gusta mucho ir a esta tienda después de otras cositas esto también lo compró mi hermana que lo compró en un viaje que hizo con unos amigos y son unos barquillos los normales y los de chocolate esto también se lo regaló una amiga de la coral que es una torta crujiente de chocolate se llama La Casa esta es de la misma de las lufas que os enseñé en el otro vídeo pues este también y después este vino ya no sé de dónde es si lo dieron amigos si fue mi novio si fueron los vecinos porque este año como no nos hemos podido ver con la gente con lo COVID y tal mucha gente ha dicho pues mira vamos a regalar comida vino y así hacemos un regalito chulo y ya no podemos estar juntos pues al menos te queda un recuerdo de esa persona y te lo bebes a su salud este es un vino que se llama Berberana era muy bueno de Castilla bueno pues estos son todos los productos terminados que os quería enseñar hoy espero que os hayan gustado dejadme en comentarios si compráis estas marcas si las conocéis y si os gusta este tipo de vídeos nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita